Perdón, efectivamente la semifinal, lo que fue Ardiles y Gallego, cuatro delanteros netos, aunque vamos a ver un Mario Kempes. Super Argentina ya en terreno, holandés hay falta, indica Gonella, la falta de Arihan sobre Ardiles. Pudo conjuntar este equipo teniendo tan solo cuatro semifinales. Y el lanzamiento directo de Pasarela, que tocó en su compañero Luque. Holandés Stroll metió la pierna, Brandt va a ceder a su portero John Bloed. El portero que no ofrece ningún tipo de garantías para Holanda. La penetración de Holanda por la banda. Ausente de... Y atención a esa primera llegada peligrosísima de Holanda que ha estado a punto de marcar en este centro desde la izquierda de Arihan. Y la llegada de derecha. Muy fuerte, intenta llegar Kempes. Atención a Daniel Bertoni. Y John Bloed que evitó el córner. En dos tiempos lo hizo bien el guardameta holandés en esa primera llegada de Daniel Bertoni. Jugador que recordarán militó en el Sevilla varias temporadas. Frente a Italia. Atención a Luque en esa jugada, le sacaron bien el balón. Y muy feo y muy extraño. Incluso llegando a las manos, a los puños, frente a su propio dario por el público. Atención a Pasarela y el balón para John Bloed. Lanzó con la zurda. El balón, la jugada estratégica que intentan los de Happel. Y se... Kempes, el balón que se pasó por delante de Luque. Y ahí llega Bertoni. Va a ser Kempes con la zurda. El matador. El balón que se fue muy por encima. Desviado. Por encima de la porrecupera Holguín en el rechace. Intenta meter ahí para la llegada. La gran oportunidad que ha tenido hoy Argentina en esa llegada. De Daniel Pasarela me parece que ha sido el capitán en esa subida. Willy Van der Kerkle con el centro del punto de penalti. Atención que le queda el balón a la Rep. Y muy poquito por encima del larguero. Salió ese balón. Disparado por Johnny Revy que llegó a desviar. Vamos a ver una repetición. La jugada peligrosa de Daniel Bertoni que se marcha. En la frontal el lanzamiento fuera. Bertoni tuvo también ahí la gran oportunidad. Había dejado atrás a cuatro hombres de la selección holandesa. Fue falta pero siguió tan antiguo el balón para Argentina. Se aposima la frontal. Frente a Italia. La derrota 1-0. Después de la muerte de su hermano. Así que Luque perdió dos encuentros. La detención para la vallistiana de Ortiz. Intentando marcharse en velocidad. Buena jugada el centro que acaba en córner. Ortiz un extremo clásico zurdo que entraba en el equipo en la segunda ronda. Cuatro hombres de Argentina intentando buscar el remate. Que envía a córner porque se colaba. Envió a córner John Bloch de nuevo. Se llega Kempes. El primer gol del partido marcó Kempes. Argentina 1-1. Kempes. Holanda 0 en el 37. De la primera parte. Tras esa llegada. Esta que vamos a ver. De Osvaldo Ardiles. Yo creo que con razón tarjeta a los hombres. Den Harpel no lo vio así con Ela. Al final sin consecuencias. Niños tampoco. Fue un buen portero de joven. Atención a esa llegada de Argentina. Que bien había llegado. Sorprendiendo otra vez. Daniel. Kerr Kerkhoff el centro del número 11. Y llega ahí Holanda que ha tenido la oportunidad por medio de Neskens. De empatar o Rensembri finalmente. El hombre que tuvo la oportunidad junto. Realmente un gran nivel. Con el minuto 37. Mario Alberto. De Copa del Mundo. Por lo menos en los mundiales. Ahora Arihan el centro al punto de penalti. Tres hombres holandeses llegando al remate por arriba. De Willy Van Der Kerr Khoff. Tarantini que cerró. Muy cerrado. Ese envío. Holanda que sigue generando problemas a Argentina. Y el balón que se va a córner. En lo que pareció un fusilamiento de Arihan. Sí. Arihan que llevaba dos gols. En circunstancias no polémicas. Pero sí circunstancias amargas para ellos. Tenso como poco esa atención a Luque. Que se puede quedar solo delante de John Bloed. Llegó ahí ayudando a Ari. Que acude Ruth Kroll. La carga legal de Kroll. Y salió John Bloed. Y el disparo que atrapa en dos tiempos. Fillol. Así fue finalmente otra vez Arihan. El hombre que le metió. Vamos a ver si repetición. Daniel Bertoni le pide el balón al segundo palo. Luque ha tenido ahí el 2-0. Luque que balón le puso Daniel Bertoni. Jugadón de Bertoni por la banda derecha. El control en carrera fantástico de Jotli. El autopase de Tarantini con velocidad. Pero ahí está cubriendo René Van Der Kerr Khoff. Y finalmente. Renzenberg el centro. Al punto de penalti. Quiere llegar Naringa. Cayó Naringa. Se aproxima la corona del área. Siendo objeto de falta. Lanzamiento de Kempes. Que sale junto al palo izquierdo. Y eso que había sido agarrado por Willy Van Der Kerr Khoff. Que a su vez dice. La jugada estratégica de los holandeses. Despeja Argentina. Balón que queda muerto. Kempes de cabeza. Balón a córner. Finalmente. Del jugador que lo fuera. El Sevilla dejó atrás a Ruth Kroll. Pero luego se cruzó perfectamente el capi de Ardiles. Entró la rosa. Hace algunos minutos. Atención a esa falta. En la frontal. La falta de Holguín. Y ahí el. Electrizante en los últimos minutos del partido. Y principalmente bajo Belgrano. Renzenberg en la izquierda. El recorte de los hombres. Intentado tapar a Holandés. Ahí se llevó el balón. Finalmente. Llega. La tensión. La subida de Zurbide. El centro del punto de penalti. Nadie fuera de juego. Una vez más. Ha sido Naninga. El gran recurso ofensivo. De los años 60. Atención a Luke. El taconazo que le dejaba Bertoni. Jugada con peligro. Llega por la banda derecha. Atención al centro. Al segundo palo. Llega Naninga. Gol. El gol de Naninga. Por fin lo consiguió Holanda. Lo buscaba. Lo estuvo buscando durante toda la segunda parte. Y en el 36. Llegó el gol de Naninga. Naninga. Y si. Oren Evan de Kerkhoff. Que jugadón haya dejado sentado. El centro se va a corner. Oportunidad para los hombres de la ganja mecánica. El centro muy cerrado. Sacó Ubaldo Matildo Fillol. Momento de. Más sustos. Sale Kempes. Por su la falta. El lanzamiento directo de Kempes. Que sale muy desviado. Muy a la derecha de la portería de John Bloit. Estación con velocidad de Hausemann. Se cruza Rukloch. Dentro del área cayó. Hausemann. El partido. Sobrevolando la prórroga. Sobre el monumental de River Plate. Y así lo pasa. Lo tendrá que descontar. Como decimos el balón. Que tocó en el palo derecho. En el palo derecho. Se salvó Argentina. Del 1-2. En esa llegada sorprendente de Holanda. Se confió. O alguien por la boca. O alguien por la boca. 1-1. Vamos a ver en la prórroga la reacción de. Muy cerrado tiene que ser para. Al final se abre un poquito más ese balón que llegó a tocar Ubaldo Matildo. Menos. Si puedo darle 11. Pues se lo doy. Y la falta. A Jetters le importa muy poco. Pero yo insisto. A mi juicio. El juego. Vaya entrada. Es de roja. John Bloit. El balón a la frontal de la era pequeña. Va el matador. Kempes. Ahí es Mario Alberto. Ganando en velocidad. Le engancharon por detrás. La falta clara por detrás. A Kempes que se iba a mil por hora. Y si malbalón. Ahí va el capitán de Argentina con la zurda. El balón que le llegó. Cerrado en línea de fondo. No tiene apoyo. Dos hombres de Holanda tapando. Y finalmente ha sacado el córner. Con suerte para Holguín. Jugada de gol para Argentina. La presentación de René Haussmann por la banda derecha. El lanzamiento John Bloit. Desvió en primera instancia. Sigue René Haussmann con el balón. Y ahí sí puede. Kempes de nuevo. Jugada de gol para Argentina. Marca. Mario Alberto Kempes. Atrancas y barrancas. Saliendo de varios trompicones. Pero finalmente Mario Kempes llevó el balón al final. Al fondo. De la portería de Holanda. El gran mérito de Kempes. La singularidad. Su papel. No diga Kempes. Diga gol. Que es la frase que se puso de moda. Porque Luque ve metido los tacos por delante. Estaba la jugada invalidada. Pero ahí están perdiendo unos segunditos los argentinos. Veíamos antes como la fiesta que se vive en el Monumental de River Plate. Es absoluto. Imponer más confianza en su equipo para esta prórroga. Y producto de eso es que uno de estos hombres argentinos había jugado en el fútbol europeo. Que fue Kempes. Pueden ser preguntas. Y el frontal argentino. Balón para Daniel Bertoni. Controlando. Gambeteando. Ganando tiempo. Y siendo. Forzando. Prácticamente buscando la falsa. No no. La vida. Atención a Hauserman. La otra flecha argentina que intentó resolver el solo cuando estaba solo. Absolutamente solo. Esperando el pase de Daniel Bertoni en la frontal del área pequeña. Por la banda derecha con velocidad. Ahí está Luque. La frontal. El lanzamiento de Luque. John Bloit que manda córner. Parecía que el balón se colaba. Todas las intervenciones de John Bloit ponen el hui en los seguidores holandeses. Pero en este caso Pudermen. El partido. Aquí vuelven a la carga. Pedían el fuera de juego los argentinos. Galvan como Oguín y Tarantini se han asentado un poquito más en la prórroga. No está por elaborar. Se mete. Balón para Bertoni. 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 Gol. Marcó Daniel Bertoni la sentencia definitiva. 3-1. La jugada fue de Mario Alberto Kempes. Y merecía Daniel Bertoni el premio de un gol en el minuto 9 de la semana. Y otra vez a la carga ahora Luque. Precisamente cuidado con Luque. Le sacó el balón finalmente. Que no tenía el honor de haber ganado ningún mundial hasta el momento. Tuve que perder por dos o tres goles. Que uno solo. Serían castigados con Roja directa. Final. Decide la victoria de Argentina por apostar por el fútbol.